Acá en San Antonio. San Antonio. ¿También se percibió en San Antonio? Se percibió en San Antonio más o menos tres. El cálculo de que haces tres. Sí. Exactamente. ¿Cuánto duró aproximadamente? Duró unos veinte, veinticinco segundos más o menos. Ah, ya, veinte, veinticinco segundos, mira. Sí. Con ruido, ¿eh? Con ruido, bastante ruido subterráneo entonces. Exactamente. Todavía no tenemos información oficial, ¿ah? Todavía no hay información oficial, apenas la tengamos. Queremos saber dónde ha sido el epicentro, porque se ha percibido en gran parte. Exactamente. Gracias, gracias, Sergio. Gracias a usted. Chao, mira, en Villalegre, en Vicente, San Vicente, se ha percibido también en Talca. Vamos con Pilar. Hola, Pilar. Sí, hola, buenas noches. ¿Sabes qué? Súper fuerte el temblor de nuevo. Sí, pero más fuerte que el anterior, ¿no? Sí, mucho más fuerte. Vinieron dos fuertes, fue ahora, fue sacudón así, súper rápido. Horrible la usted. Hoy, ¿sí te despertó? ¿Y dónde se te...? Sí, no, sí. Estaba dispierta el de un cuarto o las cuatro, estaba dispierta también. Ya. Pero ahora fue ya con movimiento muy fuerte. De acuerdo. Pilar, ya lo tengo, lo tengo, tengo la información oficial, ¿ah? ¿Y dónde...? Mira, en el mismo lugar donde se sintió hace un rato atrás, en Bichuquén. ¿Bichuquén? Sí, a 26 kilómetros al noreste de Bichuquén, 4.9, ¿ah? Sí, sí, vino ese ruido muy feo que trae, como de tren, así, como del terremoto. Sí. Sí. Bueno, pero esa es la información oficial, ¿ah? 4.9, ¿ah? Tranquilidad, entonces, ¿ah? Mucha tranquilidad. Gracias. Chao, Pilar. Chao. A ver, lo que pasa es que 4.9, pero la referencia que hace otra vez hemología es a 27 kilómetros de profundidad, la misma profundidad del temblor que se acaba de percibir hace un par de minutos atrás, y que fue recalculado por lo demás, ¿ah? ¿Se recuerdan ustedes que fueron varios los que nos llamaron por teléfono cerca de las 3 de la mañana con 43, no cerca, a las 3 con 43 fue el de Bichuquén que fue recalculado y quedó en 3.9, y el de ahora, el que se acaba de percibir, pero que se ha sentido incluso en Santiago, lo percibimos acá, lo percibimos acá en Santiago, a las 4 de la mañana con 16 minutos, a 26 también, a 26 kilómetros al noreste de Bichuquén, 4.9 y la profundidad también indica que son 27 kilómetros de profundidad. Alejandro, ¿dónde estás? Buenos días. En Curicó, Don Rolo. ¿Cómo se percibió en Curicó, Alejandro? Fuerte, soy el joven novidente que trabaja en la valla, ¿usted se acuerda de mí cuando vino acá? De acuerdo, sí, sí, ¿cómo no, Alejandro? Sí, estaba durmiendo con mi mamá y fue fuerte, igual, pero gracias a Dios estamos bien y igual, usted sabe que Chile tiembla siempre. De acuerdo. Y que tenga buen día y los felicito por su programa y altas bendiciones para usted, Rolo, y para Casilda y para su programa. Un abrazo, gracias, cuídate. Listo. Chao, chao. Chao, que estés muy bien, gracias. Bueno, esta es la información, ¿ah? Esta es la información, la tenemos por ustedes primero. Nos han escrito de... En Mayoda se sintió. En Talca fue fuerte. En Curicó se percibió, me han escrito muchos autores de Curicó. En Quilicura también con bastante ruido. Mónica también nos describe, ¿qué dice Mónica? Fuerte en Curicó, fuerte y largo, dice. En Taguatagua también. En Rancagua. Sí, gracias Cristóbal, ¿ah? Estamos trabajando siempre en bioviochile.cl. Siempre la información la tenemos allí. En 4.9, entonces reiteramos, a 27 kilómetros de profundidad. La referencia, 26 kilómetros al noreste de Bichuquén. Esa es la información hasta ahora oficial, ¿ah? Esta es la información oficial. No ha pasado a mayores, ha sido un remesón. Simplemente que nos ha despertado varios, ¿ah? A varios ha despertado. Vamos con Jaime de Sepulveda, que tiene otra información. Hace un rato atrás nos entregan...